¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues hoy con un pequeño problema. Vamos a ver si lo podemos resolver. El problema es bastante triste. Estábamos imprimiendo normal hasta el día de ayer cuando de repente no alcanza a enfocar. Ahí está. Ya no tenemos tinta en la parte del cabezal en el magenta. Entonces ya llevo algunos minutos averiguando y bueno lo más obvio sería como que reemplazar el cabezal lo cual pues no está tan padre porque son alrededor de 1600 pesos. Pero noté una cuestión extraña. Tenía todas mis mangueras vacías excepto la negra. Entonces bueno he estado tratando de indagar cómo volver a cargarlo. Bueno vamos a vamos a ver si no hay ningún problema porque ya casi el amarillo está en el límite. Yo espero que no. Este ¿Qué he hecho hasta ahorita? Bueno ya intenté todo. Ya intenté limpiezas, limpieza a fondo, todo tipo de limpiezas. Obviamente ya saqué el cabezal, ya lo revisé. Y bueno no tengo aquí las herramientas ahorita adecuadas. Pero bueno les voy a mostrar cómo están cómo está fluyendo. Si ustedes aprecian aquí nada más sale nada más sale cian y amarillo. O sea pequeña mancha ahí de magenta es de otra cuestión. La impresora la verdad sí se somete a un trabajo bastante fuerte. Entonces espero que sólo sea que se haya vaciado esa parte del magenta y no tenga que llevar el cartucho alguna limpieza por ultrasonido. Si a alguno de ustedes les ha pasado y lo logramos solucionar ahorita pues bueno estaría padre. ¿Cómo entras a este modo de limpieza o de carga de tinta a fondo? Bueno hay que presionar el botón parar. Este que tenemos, este que tenemos aquí. Hay que presionarlo durante cinco, hasta que parpadee cinco veces este LED. Entonces una vez que cuenten cinco veces lo sueltan. Ahorita pues bueno ya lleva todo el video y unos segundos más realizando ese proceso. Entonces vamos a ver si los resultados son los esperados. Y bueno si alguien no había visto cómo estoy realizando el proceso. Bueno nada más es cuestión de introducir algo ahí con mucho cuidado para bajar una pequeña palanquita y poder ver qué está haciendo nuestro equipo. Manteniendo los destapados. Es un pequeño atípico. El video ya van tres minutos pero acá, le he hecho algunas pausas, ya van casi cinco. Entonces esperemos tener éxito y no tener que comprar un cabezal nuevo. En su computadora ustedes van a observar el procedimiento, lo que estoy llevando a cabo. Bueno, en mi caso ya van más de cinco minutos y mi caja de diálogo me sigue mostrando esto, que la impresora aún no termina. No termina hasta que el, hasta que el indicador LED de encendido se mantiene fijo. Entonces aún no ha terminado. Más de diez minutos y esto sigue realizando algo. Esperemos de verdad que valga la pena. La verdad es que diez minutos invertidos contra un daño o alguna cuestión. Ahí ya quedó fijo. Vamos a mandar algo a impresión y les, y les comparto. Y por lo que veo, pues bueno mis mangueras ya están llenas de tinta. No fue necesario utilizar jeringas y métodos, métodos extraños para, para jalar la tinta ni tampoco, digo, ni tampoco nada más. Vamos a, a mandar una impresión a ver qué tal. Bueno ahí nuestro cabezal continúa haciendo algo. Pero ya tengo yo mi LED fijo. Entonces bueno, vamos a proceder. Vamos a esperar a que acabe, lo que sea que esté haciendo. Vamos a ver acá que nos dice. Ya, que la impresora ya está conectada. Y bueno acabo de mandar una prueba del, de los inyectores. Vamos a ver qué arroja. Ojalá, de verdad, ojalá, que la vamos a ocupar bastante. Ah, genial. Oh, oh, ya vieron. Ya vieron, ya vieron. No hombre, valió, súper valió la pena. Excelente, ojalá que esto les pueda servir. No sé si editarlo o hacer otro nuevo video. Seguramente comparto este tal cual para que ustedes vean que esto fue tal cual. Este, por si alguna vez les llega a pasar, no, no, no se, no se enfaden ni se asusten mucho. Yo de verdad he usado este equipo como burro de carga para demasiadas cosas, demasiados trabajos. Y creo que continuaría de usándolo. Pues el día de ayer me llamó la atención que imprimía una foto para mi hija. Y la parte de abajo salió totalmente, totalmente sin color. Pero bueno, esto ha quedado solucionado. Y la parte de abajo salió. Gracias.